4 o 6 3 o 5 2 o 3 Ya tienen 5 y mide 6 No Si ¿No qué? Vení a verla ¿Cuál es? 1, 2, 3 Esta Está bien 1, 2, 3 4 5 Es más, me quedé corta, 6 años y mide 6 A la miércoles Eso me pasa por trucha ¿Cuánto es? 6, 6 Bien 1, 2 1, 2 1, 2 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 2, 3